Cirugías más seguras en menor tiempo de recuperación. La cirugía robótica se encuentra en constante innovación. El futuro médico ya está en Hospital CIMA. El nuevo robot quirúrgico Da Vinci XE para cirugías de mínima invasión ofrece acceso anatómico más amplio y con una visión tridimensional del campo quirúrgico para intervenciones complejas. Entre las ventajas que se encuentran para el paciente están menor estancia hospitalaria, cicatrices más pequeñas, menos dolor postoperatorio. La visión más detallada y los movimientos a escala de las manos del cirujano hacen que las maniobras sean más seguras, precisas y firmes. La cirugía robótica es una realidad y se encuentra en Hospital CIMA. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología.